Rebozos, rebozos de Santa María Mestizas que bailan, llenas de alboroso Entre los encantos mil de mil vasqueridas Alvaradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la sierra mía Alvaradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la sierra mía Muchacha bonita Zapatos de rastro bordado de seda te voy a comprar Va a ser más gracioso, más vivo tu paso Y serás más ágil para zapatear Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear Saca tu terno bonito y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito Muchacha bonita Muchacha bonita Zapatos de rastro bordado de seda te voy a comprar Va a ser más gracioso, más vivo tu paso Y serás más ágil para zapatear Corte colorada de seda te voy a comprar